La cámara es una... No, pero esta es como... Igual lo pasó con la jefa... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás grabando... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Tienen que tienen fotos... A ver si esta la caca. Más, más, puta Fue rápida, fue rápida Fue increíblemente Espera, no me voy a saltar No me digas No pasa nada, obvio No, no, no En un cajón En un cajón Yo quiero fotos de esta cara Mirarla, mirarla, mirarla Ahí va, ahí está Bueno, ya está No importa el ridículo, nada, nada, no importa nada Yo estoy faguigo a la música Estás pensando en el noble ¿En qué noble? Guita ¿En qué noble? No sé En el noble No noble No noble repulgue Bueno Vamos 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 Lo está filmando Ya está cualquier cosa Hay un celular ahí abajo Y se ríe, se ríe No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Vamos, vamos Vamos Fertil Yo les abro Yo les abro ¿Todo eso? Yo me tomaría un gran pari Ah, no sé Sí Hay ruedas, salida ahora Gracias Bueno, dale Porque hay que pasarla con algún cosa Con un... Un trapo viejo, debería decir Porque ya que tenemos todo vacío, está bueno Sí Abrechábate ¡Muy bien!